Dificultas, su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró Él quita el dolor en medio de tu dificultad Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más Él es quien abre paso en medio de tu mar Quien calmará la lluvia y la eternidad Él es quien te dice puedas continuar, contigo estará Lo he visto quitar el dolor, lo he visto sanar mis heridas He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida He visto que cuando lo alabo él derrama su gloria Y que cuando su pueblo clave le da la victoria Que en pruebas y dificultad, su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró He visto que cuando lo alabo él derrama su gloria Y que cuando su pueblo clave le da la victoria En pruebas y dificultad, su iglesia nunca deja sola Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró Yo he visto que cuando su pueblo lo adoró Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo lo adoró Que desde el cielo me fue regalada Es tan cortante, es tan impresionante He aprendido a usarla Y ya no hay problema que frente me haga Quien venga contra mí De seguro se ha de ir Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas Ella me ha abierto caminos, me llena de fe Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe No es amuleto de suerte No es un objeto que cargue conmigo Es la palabra Como Dios me habla He decidido creerle Y ahora todo cambió de repente Cuando yo canto El diablo se calla Ahora me encuentro en medio del campo de guerra Tengo un ejército Al lado a mi favor Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Y ahora canto victoria Porque hablo lenguaje de fe Y ahora siento su gloria Y ahora siento su gloria Cada vez que declaro el poder Los muros se caen Las puertas cerradas se abren Porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe El luz de la cruz Derramó de su sangre para que yo pudiera conocer la luz Me dio vida nueva y me enseñó a caminar en libertad Se llevó toda enfermedad Aleluya Él resucitó Él venció a la muerte Y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con Él me ha puesto a reinar Reinar Él está aquí El milagro que esperas Dime si estás listo para recibir Ha llegado el momento con el cual soñabas Ven llegar Tres tú que Dios hoy lo hará Lo harás El tiempo llegó Me levanto y declaro sobre ti una palabra de bendición Hoy levanta tus manos y recibelo con toda autoridad ¿Cuánto tiempo más esperarás? Alguien levanta su mano al cielo y le adora a Él Dile al que está a tu lado el tiempo llegó Este es mi tiempo el que Dios ha preparado para mi mayor bendición Él resucitó Él venció a la muerte y el tercer día se levantó Demostrando que nada puede detener su autoridad Y con Él me ha puesto a reinar Reinar Él está aquí El milagro que esperas Dime si estás listo para recibir Ha llegado el momento con el cual soñabas Ven llegar Cres tú que Dios hoy lo hará Lo hará Lo hará El tiempo llegó Me levanto y declaro sobre ti una palabra de bendición Hoy levanta tus manos y recibelo con toda autoridad ¿Cuánto tiempo más esperarás? Ah Él está aquí Si tú lo crees levántate y dilo conmigo Él está aquí Yo no creo Él está aquí Adoraré Aleluya Sí Señor Amén Aleluya Él es poderoso Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero La vida es así Acércate ya Quiero usar tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará ¿Quién dijo que no habrían tormentas que te golpearan? ¿Quién dijo que no habrían amigos que traicionaran? ¿Quién dijo que no habría momentos de dificultad? ¿Dónde tú piensas que tu mundo se derrumbará? ¿Quién no ha llorado alguna vez sintiéndose impotente? ¿Por qué es tan grande la barrera que tienes enfrente? Escuchas voces de fracaso hablando a tu mente Y repitiéndote constantemente Que nunca lo lograrás No te podrás levantar Que no hay razón de luchar Que debes volver atrás Y te duele el corazón Se te nubla la razón Se te escapa la pasión Y hasta pierdes la visión Hoy no es tiempo de rendirse ni volver atrás Todo en la vida pasa Todo en la vida pasa y no hay que desmayar Tu lugar está en lo alto vuelve a comenzar Dios te da en este momento Dios te da en este momento la oportunidad La locura es justo en el momento antes de empezar a amanecer Todo acabará y la luz alumbrará Y tu cara brillará Mostrará felicidad Se rompen las cadenas Se van todas tus penas Comienzas vida nueva Tu fe se regenera Llega alegría a tu corazón Porque la tormenta ya terminó Ahora descansa Canta Sonría la vida Disfruta el regalo que te han dado desde arriba Lo mejor está por llegar Si tú lo crees lo recibirás En el camino Encontrarás todo lo que has perdido Lo que te han quitado Lo que nunca has recibido Abrigo en el río Amor de padre a hijo Abrazo de un amigo que estará contigo Apóyate en mí Seré tu brazo fuerte cuando sientas morir Que sepas que yo siempre estaré para ti Que hay momentos feos pero La vida es así Acércate ya Quiero ser tu pañuelo cuando sientas llorar Que en medio del dolor no haya más soledad Que sientas que alguien te ama y que nunca jamás te dejará Erremän Que nunca jamás te dejará Que todo bien estará